Bueno, cambio de retenes, ya les he cambiado. Estaban las botellas por dentro, menudo chocolate milka que tenía por dentro, menudo chocolate. El único problema que he tenido es que las espumas, estas espumas eran demasiado cortas. O sea, las que he quitado las viejas estaban bien, lo que pasa es que las he tenido que limpiar y volver a engrasar, pues otra vez darles un poco de aceite, lo demás, bueno, esta barra, esta barra sí está por la parte de aquí abajo, sí está un poco tocadita, está un poco como siada, pero bueno, he conseguido cambiarle a los retenes, que cuestan un huevo meterles, porque como le pegues una pellizcada a la goma, pues lo tienes claro. No tiene en sí mucho trabajo, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia. Herramienta, como ya veis aquí he traído un poco de grasa, un poco de grasa para darle lo que es al reten por aquí, por la parte por dentro, luego un poco de aceite SAE para darle un poco a las barras por dentro, y nada, y lo que es, lo que es en sí, pues no tiene más, no tiene más. Estos son los, estos son los retenes viejos que he quitado, estos, este está machacado entero, este es otro, otro retene, y nada, pues esto lo guardaré, lo que pasa es que a mí que el de maestre se ha confundido, y yo estas espumas tienen que ser un poquitín más, de más grosor, más gordas. Y aquí viene, viene con, viene, viene muy completo, con todo el kit de juntas tóricas, viene, viene muy bien, viene muy bien. Bueno, pues nada, voy a, voy a limpiarla.